hola jóvenes cómo van curiosando por ahí por aliexpress vi algo que atrajo mi atención y fue esta palanca arcade es inalámbrica está muy buen precio y dice que sirve con android y con windows y con mac entonces vamos a ver vamos a algunas pruebitas con ella vamos a ver qué trae y vamos a utilizar para eso unas vías conocidas de nuestro canal como son nuestras game stick vamos a utilizarla con la game stick 4k y la y la gd 10 entonces digámoslo así vamos a utilizar estas dos cositas la también la vamos a conectar a windows y vamos a ver cómo se comporta con con estos aparatos entonces acompáñenme a ver si si es tan bien si si se comporta tan bien como se ve o si es otro cuento chino entonces vamos para allá bueno jóvenes entonces ya tenemos aquí nuestra wireless arcade stick y aquí tenemos un dibujito de cómo se va a ver ahorita miramos si es así aquí tenemos los sistemas operativos en los cuales puede funcionar windows android y ellos digamos es compatible aquí dice con todo ahorita pues miramos a ver si es verdad por los laterales no hay mucho que contar está el modelo o un pues un código de barras o un código qr aquí lo mismo y aquí por la etapa trasera lo que tenemos es un manual rápido de cómo podríamos armar las tic porque las tic viene desarmada visto como le ponemos cada pieza y aquí tenemos una referencia de cuáles son digamos en el modelo y algunas características del distribuidor y todo esto entonces ya como si ahora mola a ver qué es lo que trae por dentro miremos a ver y aquí sacamos el arcade para sacarlo por acá que dentro de la caja tenemos las unas piecitas y aquí tendríamos el arcade este es el control pues a primera vista es un plástico normal pues no es la gran cosa los botones pues son normalitos no son pues se notan pues un poquito duros de otras maneras creo que para el trabajo que tiene que soportar creo que apenas es tenemos aquí el botón de select y el botón de estar x y ab unos programales acá digamos para el del l1 y r1 y pues de acuerdo a la plataforma imagino que se le quita esto y aquí vendría para atornillar la palanca de digamos iremos a ver agua no y por debajo viene como estas chupitas para poderlo poner encima de la mesa y que no se nos mueva yo lo voy a abrir aquí en todas maneras aquí viene a corte que se viene con pilas y viene con hay que ponerle tres pilas doble a las cuales no trae por supuesto hay que comprárselas hay que ponérselas 3 ns en cuenta ahorita se las pondremos y aquí tenemos en una bolsita aparte tenemos los elementos que ven acá aquí tenemos la palanca este que es el mástil para ponerle aquí a la palanca se tornilla tenemos acá este viene aquí y ya simplemente le ponemos la bolita y ya quedaría nuestra arcade digamos el stick o digamos el control como lo quieran llamar pues a priori pues yo no lo dejaría caer realmente es un plastiquito pues no el mejor pero pues digamos creo que soportará bastante a menos el uso que le vamos a dar bueno y este pendrive es el que conectamos a la gd 10 a la game stick al computador para que nos reciba la señal de la palanca y aquí lo que tenemos es ya el botón de encendido listo aquí está digamos en off si mete en on y listo bueno la palanca miren que es que es clic y o sea que es con con pulsadores o con sucesos de fin de carrera que también lo llaman de forma industrial pero pues digámoslo así la gran mayoría pues vienen bien de esta forma entonces hay que hay que probar a ver cómo nos cómo nos va bueno además de esto tenemos este manual que nos viene con nuestro stick arcade miren que por acá viene pues que es los de operativo los botones bueno vienen varios idiomas portugués inglés creo que lo que ruso o alemán no sé no los identifico y nos muestra pues simplemente cosas básicas cómo se conecta y aquí una aplicación para el android para uno poder coger y y configurarlo para juegos en el android en el celular vamos a ver si si funciona listo entonces no es más dejan cuidado con eso que no se nos vaya a perder que celeste y el pendrive y yo creo que es hora de irlo a probar a ver cómo nos va bueno entonces vamos a probar primero nuestro o sea palanca arcade con el game stick g de 10 a simplemente aprendemos y apagamos el stick para que lo cual sistema y presionamos cualquier botón miren que ella y si nos sale pues en la parte de configuración volvemos a apretar cualquier botón y ya lo que hacemos es que seguimos los pasos de configuración vamos a configurar solamente lo que es la cruzeta porque los análogos no lo vamos a configurar entonces simplemente seguimos los pasos arriba abajo derecha izquierda y así hasta terminar de configurar nuestra palanca arcade bueno y miren que ya cuando la configuramos simplemente ya funciona bien ya puede ser se mueve la palanca para los pues el sistema para los lados como la palanca entonces ya no es sino que lo podemos con algunos juegos bueno entonces vamos a probar mame con con el metal es look y funciona pues bastante bien no tiene pues ningún impulal no le noto pues en algo grave es muy pero muy pero muy pequeño es casi imperceptible yo creo que es perdonable pues para poder jugar aquí con con esto metal es look y no creo que nos genere ningún problema bueno y si probamos este juego de pelea de drinkas mire que también nos pues no funciona muy bien pero hay que tener en cuenta que no tenemos los análogos entonces en los juegos que incluyen los análogos con los gatillos inferiores entonces no lo vamos a poder jugar pero digamos en con este de pelea se desempeña bastante bien si miramos ya super nintendo y si tenemos algún problema de impuglac en yo creo que es del del sim del emulador eso es una parte de configuración pero realmente es muy difícil lugar pues con con es impuglac entonces yo creo que vamos a poder jugar super nintendo con esta palanquita con la gd 10 y si probamos les hay sí pues digamos es prácticamente perfecto las diagonales todo digamos se mueve bastante bien miren que no se aprecia impuglac es bastante bien se puede jugar bastante bien y el impuglac casi que desaparece por completo bueno y si probamos en nuestra palanca arcade con nuestro game stick 4k pues parece que es perfecto o sea y si que increíblemente funciona perfecto o sea no no tiene impuglac no tiene nada no otro que configurarlo lo tomó exactamente yo creo que va a probar la sorpresa con esta game stick 4k entonces juguemos un poco a ver cómo nos va bueno si jugamos con ps1 pues miren que se juega bastante bien los golpes y todo pues sale bastante es bastante coherentes coherentes y podemos hacer alguno que otro combo entonces yo creo que con ps1 con nuestra game stick 4k y está esa palanca creo que vamos a poder disfrutar bastante bueno si probamos este street fighter miren que también pues es más de lo mismo se puede jugar bastante bien no creo que haya problemas ya con una palanca miren que puedo hacer algunos combos y algunos hayuken entonces yo creo que no creo que que tengamos problemas se juega bastante bien bueno si probamos mame miren que no hay retardo no hay impuglac increíblemente entonces digamos que está esta palanca creo que está hecho casi con los mismos componentes o con las mismas cosas que vienen del del control chino entonces yo creo que esa es la respuesta pero me parece que desempeña muy bien muy bien y vamos a poder jugar bastante bien con esta palanquita con nuestra game stick 4k bueno y probé también pues atari 2600 miren que también pues juega bastante bien no hay problemas de impuglac nuevamente entonces definitivamente con la game stick 4k se va a poder jugar perfecto es una gran sorpresa aunque digamos se esperaba porque también está en esta palanca la vende junto con un game stick 4k pero entonces es 100% compatible sin ningún problema bueno entonces ya conectamos nuestra palanca stick o nuestra palanca arcade al computador con windows y lo que vamos a hacer es que revisar a ver si la recibe bien entonces para esto entró acá y colocó mando y aquí en la parte de mando miren que aparecen dos dispositivos realmente porque porque el receptor que tenemos de estos de esas palancas arcade me reciben hasta 22 palancas entonces tenemos una que es la que tenemos aquí y otra que es la posible con que podemos conectar entonces entramos por ejemplo esta primera le decimos propiedades y movemos el stick miren que se mueve cierto y si presionó los botones en para dar cuenta que se reconozca todos los botones bueno entonces en este caso miren que funciona bastante bien y digámoslo así este sería el que tenemos conectado entonces me dirán y el otro que te vengo por acá vuelvo entro aquí le doy propiedades y en este caso si lo muevo miren que no se mueve entonces ese ese otro sería el posible game stick o digamos el posible palanca arcade que le puedo conectar también alámbrica otra de este mismo tipo a mí personalmente me generó algunos problemas con algunos emuladores entonces yo lo que quiero es deshabilitar este que tengo aquí listo este que está acá para eso voy a ver para la parte de administrador de dispositivos estamos donde dice dispositivos de interfaz humana y aquí vamos a tener dos dispositivos que es dispositivos de juego cable a compatible con hd vamos a tener estos dos que son los dos que nos aparecen aquí hay que deshabilitar uno de los dos para poder deshabilitar el que el que digamos el control fantasma que no que no tenemos conectado entonces para eso yo vengo por acá le doy clic derecho y le dar deshabilitar listo cuando yo deshabilite este dispositivo no significa que lo voy a deshabilitar simplemente lo voy a deshabilitar para que el windows no lo tome o digamos no 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 interactúe con él y me genere los problemas que les digo te digo deshabilitar le digo que si aquí se me va a desaparecer y voy a mirar si este que tengo acá se mueve con el stick bueno entonces le doy propiedades muevo el mando y miren que este no se mueve entonces significa que deshabilite el que no es voy a revisar que esté extendido ah bueno se me apagó porque lo dejé de utilizar vuelvo y lo prendo voy a moverlo aquí efectivamente no no se mueve simplemente lo apagó habilito el que deshabilite y deshabilito el que es que el que todavía está ahí vigente te va a deshabilitar dispositivo pero no habilita dispositivo y acá ya simplemente le doy deshabilitar al otro que tengo voy a mirar a ver si me deja volver a entrar en este y miren que este ya y si sería el stick que tengo listo entonces si les generan problemas con los emuladores en windows ya saben que hacen este procedimiento y dejan solamente habilitado el la palanca arcade que tenemos configurada listo la que la que está conectada te digo aceptar y ya simplemente ya no esto lo hacemos una sola vez y no lo tenemos que volver a hacer ya lo cierro y ya entramos a mirar a que emuladores vamos a manejar que en este caso pues va a utilizar como siempre el retrobat que tengo por acá instalado entonces vamos a hacer pruebas con juegos a ver cómo nos va bueno y si probamos mame con este ghost and goblins es espectacular o sea ya el impuglag desaparece por completo la palanca se comporta muy bien para mí es recordar el vivir porque este fue los primeros juegos que yo jugué en las recreativas entonces me siento muy muy cómodo entonces la experiencia en windows creo que va a ser muy buena bueno también quise probar esta versión de killer instint que pues para para máquinas arcada y se siente muy bien muy bien que se disfruta mucho la sensación de la palanca es muy buena como les digo ya como desaparece ya no hay problemas de de impuglag entonces se pueden hacer los combos no no esto pinta muy bien excelente pues si probamos este mis pack man digamos aquí ya empieza uno a jugar la muñeca y yo creo que es costumbre pero también se juega muy bien trae me trae muchos muchos recuerdos entonces por ahora no me ha decepcionado al menos con windows bueno también quise probar este street fighter y se maneja bastante bien definitivamente no no tengo ninguna queja con esta palanca en windows y no podía faltar el galaga que es uno de mis juegos favoritos de arcade y se mueve bien o sea no no tengo nada que decir nada que agregar es muy bien yo creo que es de las mejores experiencias que he tenido en un juego arcade manejado con esta palanca entonces creo que que para mí en este caso es casi un 10 de 10 bueno jóvenes entonces después de haber hecho la revisión de esta palanca arcade creo que estoy muy satisfecho con la compra varias cosas hay que decir yo creo que con nuestra game stick 4k se comportó excelente mejor de lo que yo creía como vimos el input lag pues serán bajo pues digámoslo así y no tuve que configurarla para nada cierto fue perfecto entonces yo creo que es algo que hay que abonarle de hecho en la dispuesta me la venden con con esta game stick entonces ahí también hay algo de lógica del asunto bueno con nuestra gd 10 ya vimos que hay que configurarla pero después de que se configura funciona de maravilla o sea el input lag es mínimo es muy bajito casi imperceptible en ciertas plataformas entonces yo creo que 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 es muy 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 adecuada para jugarla con cualquiera de estas dos game stick en particular ya cuando conectamos a windows ahí si la cosa ya es otro cuento ya y si digamos el desempeño es prácticamente perfecto hay que hacer unas configuración citas ya vimos que hay que hacer algunas cositas algunas cuentas pero digamos ahí les dejé cómo se hace la corrección si les presenta algún problema si no puedes decir la conecta con el problema pues pues no le hacen eso y hay que disfrutarla se puede disfrutar bastante yo recordé mis mis tiempos mozos con esto digamos así porque como decía muchos de los juegos que se que provee los puede digamos en primera por primera vez en una máquina recreativa entonces yo creo que que no fue bastante bien las pruebas que hice trate de hacerlas en el televisor 4k o no 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 con la capturadora para que no tuviéramos ese detalle del de pronto el impugla que le suma la capturadora o sea que lo que ven es exactamente el movimiento y la fluidez que pueden tener con la game stick y con esta palanca y digamos en la parte de windows pero lo que hice fue que pues si captura pantalla pero pero ahí el el desempeño pues es es excelente entonces no la provee en android o digamos si la provee pero definitivamente si la reconoce el celular pero en mi caso por ejemplo con los emuladores que tenía entró una vez y después no volvió entrar entonces no justifica poner en el vídeo pero digámoslo así si lo reconoce en el android entonces en conclusión yo creo que sí que se lo recomiendo a todos los que les encantan los juegos arcade para que recuerden para que cojan y los que sean de menos la máquina recreativa así que les encanta volar palanca con esto y jugar digamos esas esos juegos de pelea y todo digamos todos todos todas estas partes que nos encantan a nosotros los viejunos y que y que disfrutamos recordando entonces espero que hayan disfrutado el vídeo de bajar el link de compra no porque me han patrocinado sino porque pues de ahí para que lo tengan por si lo quieran adquirir ahí también está el precio y los veo en el próximo vídeo entonces saludos buena suerte y y hasta pronto